Tengo las manos llenas de tiempo y deseos El corazón en un puño de hierro No tengo mucho, pero tengo Los pies flotando a dos palmos del suelo Una guitarra que me quita el miedo Que tengo de estar aquí Voy dejando que suceda La vida entera entre bocetos de canciones Horizontes, carreteras negras Hago el viaje a mi manera Soy capitán de un barco que navega a vela Recorriendo el mar de tus caderas Tengo pocas virtudes y muchos defectos Mantengo vicios que vienen de lejos No soy perfecto, pero tengo Los mismos sueños que un niño pequeño Un corazón que me late en el pecho Y que pregunta por ti Voy dejando que suceda La vida entera entre bocetos de canciones Horizontes, carreteras negras Hago el viaje a mi manera Soy capitán de un barco que navega a vela Recorriendo el mar de tus caderas Nos mojaremos cuando llueva Y luego el sol nos secará Salir de casa con paraguas Es pensar En que algo puede salir mal Voy dejando que suceda La vida entera La vida entera entre bocetos de canciones Horizontes, carreteras negras Hago el viaje a mi manera Soy capitán de un barco que navega a vela Recorriendo el mar de tus caderas 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 Gracias.